Celebrando mis 20 años con MAPEX y el regalo de MAPEX es una Saturn por lo que se ve vamos a proceder al unboxing para que vayan viendo estas bellezas obviamente quiero agradecer a MAPEX por el apoyo a TVLAM y bueno vamos basta de palabras hechos no hay nada más lindo que sacar una batería de la caja y si es una MAPEX doble placer bueno estos son los soniclear los clamps unos que no hace mucho que están que son increíbles porque tenemos el holder y el clamp en una sola pieza y aparte esto transfiere la vibración y no no deja deja que el tom vibre lo más libre posible son increíbles qué belleza ese rojo el Scarlet Fade es un rojo que va directamente de rojo a negro que es una belleza algo increíble una Saturn impresionante y ya si suena todo el sistema soniclear de suspensión increíble el walnut la beta todo el sistema soniclear donde los parches ajustan de una manera que transfiere toda la vibración y los toms tienen una afinación casi perfecta y una resonancia de aquellas miren lo que es esto ahora viene con los agujeros para la salida del aire en otros puntos nodales que hace que ayuda a la resonancia es una diosa así sola ya está para rockear Emperor Clear un sonido que a la Saturn les viene bárbaro aunque con cualquier parche que usen son geniales las nuevas patas que tiene que ver con el sistema soniclear también que son a 90 grados que eso ayuda a la resonancia le da la resonancia justa a los toms una belleza los agujeritos para el aire la salida del aire y bueno la terminación que es un lujo crom cromadio sistema impresionante los como se llama los Emperor lo mismo a 90 con las memorias todo increíble el front poderoso este bombo miren lo que es esto que belleza este debe ser 22 por 18 nave total no hay un bombo mapex que no suene mal de ningún de ninguna línea de ningún modelo desde lo más económico hasta los tops las patas vienen con un sistema para medir como una especie de memoria entonces uno ya puede con la guía ya sabe en que posición la puede dejar y bueno cada vez que uno la arma no tiene que andar chequeando que la posición que el ángulo eso es increíble también para tener las patas en la posición que uno quiere siempre y que el bombo tenga la estabilidad que se merece a mi me gustan ahí bien chiquititos bien cortitos y otra cosa muchachos son livianos re livianos estamos hablando de un bombo de 22 por 18 y que es totalmente portable ahora lo que vamos a hacer es acomodar un poquito ponerle las patas aunque sean los tops de pie porque nosotros necesitamos otro fierro pero para que vean la prestancia que tiene ya en un escenario estoy sorprendido por el look la presencia que tiene como cualquier otro de las tantas terminaciones que tiene mapex que son alucinantes otro con el sistema de soniclear de ancaje que ahora está debajo de las torres para que no haya ningún inconveniente con el cambio de parches esto es libre realmente miren está bajito bajito y puesto sin ajustar pero realmente hermosísimo bueno fue un placer nuevamente gracias a mapex al grupo tebelam y nos vemos pronto stop stop Gracias por ver el video.